Música Bueno, ¿cómo ha ido la semana estos dos días después del último partido, la última victoria? Bien, el día de partido del miércoles analizando un poco cosas que vimos que hicimos mal ante el Huesca y tratando de ir mejorando y preparando ya el partido de Leganés, que será un partido diferente y la verdad que con los chicos muy bien ¿Repetiste 11 contra el Huesca? ¿Está el equipo preparado para volver a repetir 11 o planteas algún cambio? Bueno, hoy veremos en el entreno cómo está la gente, desde luego ya han pasado dos partidos durante la semana dos partidos intensos y ya te digo, en función de lo que veamos hoy, pues decidiremos ¿Qué partidos te esperas? Bueno, un partido difícil, ¿no? Como todos los de la categoría ellos son un equipo que hacen las cosas bien, que tienen variabilidad en la presión y en situaciones con balón y espero un partido complicado, ¿no? También creo que el equipo está preparado para hacer un buen partido allí e intentar llevarnos los tres puntos Míster, evidentemente esto es fútbol profesional y aquí se trata de sumar y de ganar puntos pero para un entrenador que se sube a mitad o se tiene que subir en marcha a un proyecto ¿Cómo es importante esas victorias para que cale su mensaje? Bueno, mucho al final es así, ¿no? Cuando ganas, pues parece que lo que le dices a los jugadores les llega más creen más en todo eso, es sencillo, ¿no? Cuando pierdes, pues al final tu mensaje se va desgastando es cierto que creo que desde que llegamos el equipo ha entendido muy bien lo que queremos y se está demostrando también con el tipo de partido que estamos haciendo y hemos conseguido ganar, ¿no? Dos de ellos y estamos muy contentos, ¿no? Pero también tengo la pelea ahora con ellos de seguir, ¿no? De tratar de no cansarnos de hacer las cosas bien y de ir a por los partidos y de ganar y realmente hemos salido un poco de la situación pero estamos todavía con nueve puntos y creo que tenemos margen de mejora ¿Te esperabas una adaptación tan rápida del equipo a tu idea? Es decir, porque venían de algo completamente distinto Sí, ¿por qué no? Yo creo que cuando los vi el primer día y viéndolos jugar entiendo que es un equipo bastante obediente, ¿no? Que hacían lo que se les pedía y porque no, aunque haya cambios porque no se van a entender rápido, son jugadores profesionales y la verdad que estoy muy contento de esa rápida adaptación no sé qué, en algún momento tendremos algún día que nos salgan bien las cosas yo lo entiendo, pero desde luego el equipo está a muerte con el mensaje y vamos a por la victoria Antes, bueno, el día del Valladolid prácticamente no tuviste tiempo de nada pero para ir a EDA aquí nos decías bueno, tenemos más o menos claro, sabemos dónde podemos hacerles daño el otro día contra el Huesca, dijiste, nos complicaron en la primera pero corregimos cuando uno tiene esos mensajes tan claros y luego se plasman también te hallan el trabajo a ti, me imagino, con respecto a ellos Sí, al final todo es lo que interpreten los jugadores, ¿no? para bien o para mal entonces es verdad que el otro día creo que interpretaron bien qué es lo que había que hacer siempre hay sorpresas durante los partidos, ¿no? pues te esperas, por ejemplo, el Huesca había jugado 4-4-2 muchos partidos y aquí vino con tres por dentro pero entiendo que el equipo supo interpretar todas esas situaciones y mejorar en la segunda parte, ¿no? Entonces el Leganés también es un equipo que tiene variabilidad que hace cosas muy bien en la presión y tendremos que tratar de adaptarnos rápido a lo que veamos en el campo, ¿no? y para eso necesitamos la colaboración de los jugadores creo que hasta ahora está siendo buena y lo que tenemos que hacer es seguir y ir a ganar allí Mister, ¿cómo está yendo Alemao la recuperación? porque estos últimos partidos estabas todo un solo arriba bueno, utilizas a Enol y tal pero ¿cómo va la recuperación? ¿cuentas con él para dentro de poco? Sí, yo, a ver, no soy médico ni fisio pero entiendo que cada vez va mejor y lo normal es que pronto esté con nosotros además creo que nos va a venir muy bien así que están haciendo un buen trabajo los servicios médicos y entiendo que cuando esté bien, pues no te sé decir una fecha, pero entiendo que será pronto Ahora que sí, hablamos de la delantera de los nombres de la delantera en los dos últimos partidos no jugó Masca el primer día sí que lo habías metido ahí acostado en la izquierda no sé si le ves su ubicación en esa banda izquierda él dijo que alguna vez había jugado ahí no sé cómo, bueno, qué papel le puedes ver a Masca Yo estoy contento con él, ¿no? su trabajo el primer día salió en izquierda para buscar la espalda de Luis Pérez alguna situación estuvo, un golpe a puerta creo que lo hizo bien, segundo partido en Elda el cambio de Noll es porque está trabajando muy bien el chico también habíamos perdido gente grande ellos estaban tirando mucha falta lateral y creo que Noll nos podía venir bien en esa posición de corta que dejaba Borja en el cambio entonces fue simplemente por eso y yo entiendo que es un jugador de la plantilla más y con características diferentes a Borja, Alemao, Noll y nos puede venir bien, ¿no? yo hablo bastante con él y está preparado por si tiene que jugar Hola Luis, el Leganés es un equipo de los más goleadores de la categoría vosotros también vais al ataque ¿prevés un partido muy abierto en Butarque? Bueno, yo, depende de cómo se ponga el marcador, ¿no? es un equipo que hace muy bien eso cuando se pone ganando es capaz de estar también replegado y hacerlo muy bien y salir a la contra muy bien, ¿no? cuando, sin embargo, cuando han ido perdiendo que no ha sido muchas veces es un equipo que atrae bien y busca buenos espacios aparecer por dentro acabar por fuera con laterales largos que tiene, ¿no? y a mí es un equipo que me gusta mucho entonces depende un poco de cómo vaya yendo el partido entiendo que veremos un tipo de partido de una forma u otra yo creo que abierto abierto no será pero sí que trataremos de ir a por ellos e ir a ganar e ir a buscarles y que en el campo trate de pasar el mayor tiempo posible el que nosotros queremos, ¿no? que no será fácil, pero lo vamos a intentar ¿habéis salido del descenso? ¿se ven las cosas de otra manera estos días? Bueno, yo creo que más que por el hecho de salir del descenso por cómo estamos viendo que los jugadores están interpretando todo entonces te hace ser muy positivo de cara al futuro, ¿no? y sobre todo que el otro día fuimos fuertes en un momento en el que a lo mejor la primera parte no acabó de salir bien todo lo que preveíamos en la segunda lo mejoramos mucho, ¿no? nos pusimos por delante y el equipo siguió haciendo lo que tenía que hacer, ¿no? no nos dedicamos solo a defender, ¿no? y eso me gustó mucho, ¿no? de hecho tuvimos el 2-0 con una de Sebas entonces vamos a intentar de seguir igual a hacer las cosas bien a entender qué toca en cada partido y eso que nos haga ir ganando puntos, ¿no? y ojalá seamos capaces de acabar la jornada con 12 puntos que sería muy bueno para nosotros y nos haría ver las cosas de otra manera Decías el otro día que a pesar de los tres partidos en una semana que cuando las cosas van bien que tampoco hay que tocar mucho ¿se entiende un poco que no va a haber demasiados cambios? No, veremos a ver cómo está la gente y tengo gente en el banquillo preparada, ¿no? y valoraremos lo que yo siempre digo es que al final el físico muchas veces depende de lo que tengas en la cabeza y ahora mismo estamos que nos vemos bien que ganamos que estamos en una dinámica buena entonces las piernas siempre te van mejor y vamos a tratar de seguir con eso yo le digo mucho a mis equipos que cuando ganas te tienen que matar, ¿no? para ganarte porque tienes que seguir y cuesta mucho coger esas dinámicas y cuando las coges tienes que intentar seguir y veo al equipo muy preparado independientemente de quién juegue para poder ganar allí Hola Luis, buenas desde que has llegado tú has medido a diferentes equipos unos que igual intentan atacar más otros repelgarse más no sé qué tipo de equipo o rival le viene mejor al Oviedo digo por la forma de entender el fútbol y teniendo en cuenta que ahora tienes enfrente Leganés y que venías de Huesca Sí, bueno tenemos que intentar adaptarnos a todo ahí por ejemplo el Eldense empezó apretándonos alto y saltando con gente y entendimos bien que había espacios por dentro el otro día la primera parte con la buena presión del Huesca llegamos mucho más por fuera sobre todo por el lado izquierdo la segunda parte conseguimos el gol es una acción por dentro que acaba afuera creo que nos hemos ido adaptando a lo que tocaba cada partido este de Leganés pues será diferente le he visto varios tipos de presión con los extremos más dentro con digamos con tres puntas apretando en función del partido y tendremos que valorar o entender qué es lo que tenemos que hacer en cada momento y adaptarnos de momento ha ido bien y ojalá el sábado sea así también Hablas mucho también del centro del campo que tienes te pregunto por un nombre en concreto el de Santiago Colombato no sé si lo conocías anteriormente si lo tenías visto y qué te está pareciendo su rendimiento Lo había visto este año con el Oviedo y bueno a mí me parece un gran jugador aparte de ser un líder en el centro del campo entiende muy bien lo que toca en cada momento el otro día cambiamos un poco su posición en la segunda parte y no necesito ni cinco segundos para entenderlo y luego tiene personalidad le importa ganar o perder y para eso para nosotros es muy importante y yo estoy encantado con él la verdad Mister, el otro día hablábamos de las lesiones y tú hablabas de que los once que iban a salir estaban sanos los que fuesen recambio también da la sensación de que el otro día se ganó el partido incluso desde el banquillo o desde lo que entró desde el banquillo y que también hay mucha gente fuera ¿esto qué quiere decir en cuanto a la plantilla que puede aspirar a mucho más? Una suerte para mí no, es cierto yo creo que lo que pasa es que al final la labor de los que salieron luego que estuvieron muy bien el otro día también viene propiciada por el desgaste que hicieron todos los que empezaron del rival si os fijáis el Huesca empezó apretando muy alto y la segunda parte estaban más cansados y ya les costó más entonces es más fácil para el que sale poder hacer las cosas bien pero yo lo que veo desde luego es que el otro día los once que estuvieron estuvieron muy bien los que salieron muy bien además quedó gente en el banquillo que creo que lo puede hacer muy bien más la gente que queda por recuperar yo no sé estoy muy contento de lo que veo a día de hoy y de lo que el margen de mejora que tiene el equipo porque si dijéramos que estamos en el tope nuestro pues diría vamos a pelear todo lo que podamos y tal pero entiendo que tenemos un margen de mejora increíble que eso es lo que me deja más tranquilo el hecho de que hay muchos jugadores que creo que pueden estar mejor y podamos entender mejor todo y ojalá eso haga que vayamos mejorando y que ganemos partidos no siempre será así pero que estemos más cerca de ganar siempre En el proceso de recuperación en el que está Camarasa el hecho de jugar fuera es digamos esta convocatoria un paso más para él o de momento vamos a esperar Nada, va a venir yo creo que va a venir porque lo veo bien hablando con los médicos y demás y está contento el otro día le vi fotos después del partido ahí el tío más contento que unas pascuas y me alegro mucho y vamos a tratar de que vaya decidiendo él un poco todo pero hablando con los médicos entendemos que puede estar con el equipo y va a venir Vista, realice lo que te preguntaban antes de Colombato ese entendimiento que demostró con Cazorla para estar orgulloso con Cazorla, con Bretones con David, con Dani entendimiento con todo cuando uno es bueno se entiende hasta con su mujer y yo creo que es un tío que hace mejor a los demás igual que Santi el otro día al final cuando sale al campo hace que todos los pases con ventaja todas las situaciones de juego bien entendidas cuando hay que jugar en largo cuando hay que jugar en corto entonces eso nos da muchas más posibilidades que si tenemos alguien encasillado en un tipo de juego y creo que está rindiendo bien tiene que seguir porque esto del fútbol cambia muy rápido de estar bien a estar mal es en un día que tus sensaciones cambien entonces él trabaja fuerte todo el equipo trabaja fuerte y tenemos que ser fuertes mentalmente para poder seguir y mejorar ¿Y a Cazorla que salió el otro día en ese rol como de pasador de esa media hora jugando vamos a favor ¿lo ves para ese rol en el Oviedo? ¿o si va siendo mejor lo ves para incluso mucho más aportándose al principio? Sí si no es que es el mejor mejor de la categoría seguramente no sé entonces tiene un proceso de adaptación física porque lleva tiempo parado con algunas molestias pero claro como no va a tener adaptación a lo que sea como si lo pongo de central a sacar el balón pues será el mejor porque es muy bueno ¿no? entonces el otro día dio mucho al equipo en un contexto de partido en el que creíamos que podía darlo a lo mejor en otros que son más físicos le cuesta un poco más pero trataremos siempre de que en el campo pase lo que podemos y con jugadores como él como él como Jimmy como Luismi como Colombato como Seovane como Víctor tenemos gente por dentro muy buena ¿no? y variabilidad el otro día salió bien y trataremos de que sea así por la última hablamos de Colombato de Cazorra pero por ejemplo un jugador que llamó la atención otro día la segunda parte para mí fue Luismi que dio varias pases hacia adelante no lo valoráis incluso partido incluso vosotros me refiero porque parece que corre mucho y tal pero hostia el otro día hizo un partido increíble eso te iba a decir que esos pases hacia adelante que venían de una etapa un poco más de estar un poco más bajo de forma eso ¿cómo lo viste? ¿y crees que es posible? Muy bien muy bien porque estuvo bien en todo la acción del gol empieza en un pase por dentro de la ciudad delante en defensa es increíble las piernas que tiene y no está dando mucho y bueno ojalá siga así porque la verdad que me parece un jugador muy bueno de la categoría y un lujo tenerlo aquí así no 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 CC por Antarctica Films Argentina